Gabriela, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, por primera vez visitando el Instituto San Antonio María Gianelli y en esta oportunidad presenciando una actividad en primera sección, en sala de tres. Sí, es así. Bueno, con la señorita Romina Soler y la preceptora Daniela Monfardini preparamos una propuesta didáctica con respecto a las figuras geométricas, explorar y conocer las características de las figuras geométricas, como siempre tomando como tema transversal el juego, que es lo principal en el nivel inicial que trabajamos para que ellos enriquezcan sus conocimientos. Y bueno, la propuesta de hoy fue a través de un juego con dado, con dado gigante que contenía las figuras, ellos tenían que tirar el dado e ir a buscar y explorar las figuras geométricas. Y así, bueno, organizarlos en las casitas, como bien dijimos, del círculo, cuadrado y triángulo. A partir del juego los alumnos están aprendiendo. Tal cual. El eje, el tema principal acá en el nivel inicial es aprender, ampliar, organizar y enriquecer los conocimientos previos que ellos traen desde sus hogares a través del juego. Y bueno, estamos trabajando con un proyecto interdisciplinario, que es las figuras geométricas, que también lo trabajamos con otras áreas. Vimos que los chicos estaban entretenidos, divertidos. Ellos disfrutan mucho, les encanta jugar mucho con dados gigantes. Lo trabajamos también con números, con animales, las emociones también. Y bueno, es un juego súper didáctico, que a ellos les llama mucho la atención. Y bueno, el explorar, el poder correr en el salón de conferencias, que también realizamos muchas actividades ahí, bueno, es lo que más les gusta. Estela Maris, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Gonzalo, ¿cómo estás? La verdad que muy bien. Bueno, recién conversábamos con Gabriela y nos contó esta actividad que estuvimos viendo en sala de tres y vos sos la vice del nivel inicial, del nivel primario y vamos a destacar que el colegio cuenta con los tres niveles. Sí, nosotros acá en el Instituto San Antonio María Janelli contamos con tres niveles. Nivel inicial, del que recién pudieron ver alguna actividad. Tenemos nivel primario, tanto nivel inicial como nivel primario funcionan en el turno de la tarde y a la mañana todo nivel secundario. Es importante destacarlo eso, Estela Maris, ya que los alumnos que ingresan en el nivel inicial luego pueden continuar en los demás niveles. Es así como decís vos, los alumnos ingresan en primera sección con los tres años y comienzan haciendo articulación en primaria y después continúan sus estudios en nivel secundario. Y vamos a destacar, Estela Maris, la importancia de las instalaciones con las que cuenta el colegio. Nosotros tenemos una gran porción del colegio que es parque, varios patios internos, varios patios también con salida al aire libre, lo que potenció que tanto los recreos como las distintas actividades se pudieran hacer o realizar afuera. Al tener un parque muy grande y también con sus subdivisiones, ¿no? Porque, por ejemplo, el nivel inicial tiene el parque subdividido específicamente con los juegos para el nivel inicial. El nivel primario en las instalaciones de lo que tiene que ver con el parque cuenta con un playón con cancha, con gradas y después también tenemos otro gimnasio interno que permite realizar otro tipo de actividades también a la institución. Y desde el nivel inicial dando la importancia a los valores. Sí, nosotros trabajamos de manera transversal con la catequesis, porque somos una comunidad que pertenece a las Hermanas del Huerto. Así que, bueno, trabajamos desde primera sección hasta sexto grado en clave pastoral. Y vamos a invitar a la gente de Estela Maris que esté viendo esta nota. Las inscripciones ya se encuentran abiertas para el ciclo lectivo 2023. Es así como decís, Gonzalo. Así ya se comenzó a hacer la prescripción para el 2023. Así que, bueno, invitamos a toda la comunidad marplatense que se pueda acercar al colegio en Fortunato de la Plaza, 4949. Su teléfono, bueno, que también ha aparecido en las redes y en el spot, es 480-0440. Así que los esperamos para que puedan conocer nuestro colegio y conocer de manera directa nuestra propuesta pedagógica. Bueno, Estela Maris, muchas gracias por esta entrevista y seguramente en poco tiempo estaremos nuevamente por aquí. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Y, bueno, seguimos contando con la visita de ustedes. Instituto San Antonio María Gianelli. Más de 60 años trabajando para formar estudiantes en la educación bajo el lema de Caridad Evangélica Vigilante. Nivel inicial, primario y secundario. Avenida Fortunato de la Plaza, 4949. Teléfono 480-0440. Más de 60 años trabajando para formar estudiantes en la educación